La comunicación con el periodista Marvin García nos tiene detalles de la detención de estos dos hombres en un sector de la zona 5 capitalina. ¿Qué se sabe hasta el momento? Y sobre todo, esas armas que le fueron encontradas. Hay datos curiosos para conocer, así que Marvin García, adelante. Gracias compañeros. En Estudios Centrales, información que tenemos. La Policía Nacional Civil ha logrado la captura de tres peligrosos sicarios, pandilleros de la Mara Salvatrucha. Ellos fueron detenidos en el Boulevard La Asunción 15 Calle y 15 Avenida de la zona 5 capitalina. Se trata de Alan Estuardo Enríquez, de 29 años, alias El Mula. Así como de Carlos Antonio Luna Sánchez, de 24, de Nacionalidad Salvadoreña, alias Calimba. Así como Justin Canel Gómez, de 19 años, alias El Tripa. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, a estos pandilleros se les ha incautado un lapicero. Escuche bien, que se era utilizado como armas de fuego, ya que lo habían modificado y tenía 10 municiones útiles. Punto 22, con las que amenazaban a sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Además, eran investigados por parte de investigadores de Dipanda, de la Policía Nacional Civil, por pertenecer a una agrupación que cobran la extorsión, así como estar involucrados en diferentes ataques armados. Además de este lapicero que utilizan como arma de fuego, también se les incautó varias bolsitas de marihuana, así como tres celulares y 33 municiones para fusil. Es lo que han dado a conocer las autoridades de momento en torno a esta captura de tres pandilleros, como repito, en la zona 5 capitalina. Así que serán investigados tanto los celulares y el arma que utilizaban como lapicero los pandilleros por su presunta participación en varios ataques armados. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin.